La pregunta es, ¿solo visibles o solo ocultos? ¿O seleccionar un objeto? Bueno, vamos a hacer una cosa. Un cubo subdividido. ¿Vale? Tenemos este cubo así. Para hacerlo más complicado lo vamos a duplicar. Sin más D. Bien. Entonces, estamos en modo sólido. Before Sading. Sólido. Esta parte de aquí. Esta de aquí sería completamente transparente todo. Lo de delante y lo de atrás. En modo sólido. O sea, esto sería viré. En modo sólido. Si activas la casilla esta. Se ve en la parte de atrás. O sea, se ve un poquito más sólido el objeto. Y si tienes textura también se verá. Pero puedes seleccionar delante y detrás. O sea, aquí lo que te hace es que te selecciona como si fuera transparente. Entonces, opciones también para seleccionar. Si quieres, por ejemplo, seleccionar solamente estos. Por ejemplo, en vértice o en cara. Vamos a hacerlo en cara. Seleccionamos todos estos. Y entonces va a seleccionar solamente estas partes de aquí y lo demás no. Bueno, si lo que quieres es seleccionar la parte que dijésemos oculta. Control y. Control y. Elige la contraria. O sea, si eliges esto y control y. Te va a seleccionar todo lo contrario. ¿Vale? O sea, con estas teclas puedes, más o menos, y dependiendo de lo que quieras, vértices o caras, con esto es transparencia. Es un doble X rayos. O sea, X rayos X. El atajo GAL más Z. Perfecto. Por si quieres atajo de teclado, en vez de apretar aquí. Y luego, esto normalmente se trabaja con los modelos con modo sólido. Pero bueno, aquí también te va a funcionar igual. O sea, si tuvieras esto seleccionado, control y lo contrario. En B, letra B. Para seleccionar todos los vértices a la vista. Solo los que están a la vista. Que serían estos de aquí. Y lo contrario, control y. ¿Vale? Lo normal es trabajar en modo sólido. Y hasta hay quien cambia la opción del Cycles al Workbench. Esto aquí, si trabajas con textura, no. Yo creo que es mejor que no. Pero hay gente que trabaja con Workbench. El V, el Cycles, lo que quieras. En esto no cambia casi nada. Pero la forma de trabajar, dijésemos, solamente modelado. Esta parte es la mejor. Workbench. De momento nada más. Lo mismo, hoy. Lo mamá. Lo Sue. Lo. Lo que lesfoot. Lo que hay. Lo Jewe. Lo mejor. Gracias.